¡Ah, su madre! ¡Ha venido la hora loca! ¡Está fuerte! ¡Se está reventando! ¡Ah! Esto sí ha venido proyectil. Ha venido preparadísimo. Medidas 89, 62, 90. Estatura 1,57 metros. Color de ojos. Azul es claro. ¡Qué bonito! Azul es claro. ¡Sí! Primera finalista. ¡Candidata número 9! ¡Por lo tanto, la Miss Chilka 2013 es la candidata número 8! ¡Vamos! ¡Es Miss Chilka 2013! ¡Emocionadísima ella! ¡Las flores respectivas! ¿Dónde está su gente, por favor? ¿Dónde está la gente más? ¡Ahí está! ¡Aplausos para nuestra Miss Chilka 2013! ¡La hora loca! ¡La hora loca! ¡Eso! ¡Que vaya por la pasarela de nuestra Miss Chilka 2013! ¡Que salude su público! ¡Que salude su pueblo! ¡Ahí está nuestra Miss Chilka 2013! ¡Emocionada por todo esto! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para nuestra reina! ¡Que salude su pueblo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso, chica! A recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!